Muy buenos días mis amigos, muy buenos días para todos, bienvenidos a un nuevo video ojalá y les guste este video que les voy a compartir el día de hoy el día de hoy les quiero hablar sobre el costo de un terreno para sembrar ya sea maíz, frijol, sorgo, chía, lo que uno quiera sembrar siempre y cuando sea de temporal porque es como lo hacemos nosotros nosotros se me ha pasado decirles en videos anteriores que he hecho que nuestras tierras o nuestras rentas son de temporal, no son con riego aquí hay muy pocas tierras que renten con agua porque casi no hay agua y los que hacen su pozo pues es propios para ellos pues el día de hoy quise hacerles este video para platicarles como es que nosotros rentamos un terreno para sembrar aquí el terreno se evalúa de muchas formas una de ellas son las entradas que tenga el terreno ya sea que esté a pie de carretera o que esté más adentro como que haya vecinos alrededor es muy importante todo eso, que tenga entrada con vehículo ¿para qué? para la hora de que tú andes trabajando ya sea rociando, con la sembradora que vengas con tu camioneta a tirar abono o lo que sea pues tú puedas ingresar al terreno sin problema de nada sin perjudicar a nadie que tenga su camino hasta el pie de la carretera eso es muy indispensable y eso le da bastante valor a un terreno no vale lo mismo o no se paga lo mismo por un terreno que esté quizá algunos 200 metros más para allá todavía que aquí sea la entrada y que desde aquí tengas que dejar tu vehículo y tengas que llevar tu agua, tu abono, tu maíz o lo que sea que vayas a sembrar pues hasta 200 metros abajo entonces eso es muy importante desde ahí ya influye bastante el costo y los derechos pues que tenemos nosotros una vez rentando una tierra es de que podemos echar cualquier cultivo siempre y cuando sea legal ya sea pues como les platicaba maíz como que es lo que tenemos aquí sorgo, chía, frijol, avena o cualquier cosa que quieran echar lo pueden echar siempre y cuando sea legal cualquier cultivo que quieran echar y pues uno de los derechos que nosotros tenemos es de que una vez rentando el terreno si el señor ya te lo tiene listo ya desde ahí, desde que tú le pagas puedes empezar a meter tu tractor, la rastra el subsuelo, los arados lo que sea que le vayas a hacer encalarlo o como lo que tú le quieras hacer ya desde ahí ese terreno ya es tuyo y ese terreno se acaba tu ciclo una vez que hayas levantado toda tu cosecha ahorita estamos en noviembre nosotros las tierras que se agarran las agarramos como en febrero o marzo cuando ya se levantó la cosecha y pues ahorita no hemos levantado ahorita esta tierra todavía es de nosotros o igual si agarras una tierra y ya agarraste más de lo que ibas a sembrar ya si tú ya pagaste esa renta uno mismo se la puede pasar a otro por decir si tú pagaste 10 mil pesos por aquí que es una hectárea y ya no la alcanzas a sembrar y otro, algún otro señor o amigo ocupa este terreno o otra hectárea que le haga falta tú se la puedes pasar sin problemas a él porque esa tierra ya la rentamos nosotros y ya pasó a ser nuestra igual nomás decirle al mismo señor que se la vamos a traspasar los derechos que tiene de que una vez levantando su cosecha ya pasa a ser la tierra otra vez del mismo señor y pues ya él sabrá si la vuelve a rentar al mismo o a otra persona para el año que viene y pues aquí amigos la verdad a nosotros no nos hace caro pagar 10 mil pesos por una hectárea de siembra porque ahorita las tierras están mucho muy escasas porque los agaveros creo las andan pagando a 25 mil pesos desde 20 mil a 25 mil pesos una misma hectárea que uno utiliza para sembrar maíz ellos llegan por esa misma hectárea pagan el doble o hasta poquito más y pues está acabando la tierra de renta se está acabando y yo pienso que es en todos lados esto esto va para todos lados porque hemos salido para diferentes lados aquí en el estado y para todos lados se mira muchísimo agave y pues como nosotros que somos maiceros pues nos afecta poquito porque los agaveros nos hacen que suban los costos de las tierras y pues nosotros no podemos pagar 15 mil o 20 mil pesos por una hectárea de tierra para sembrar maíz porque la verdad no nos lo saca siendo sinceros y hablando con la verdad no sacamos para pagar una renta que te pague 20 mil pesos para pagar 20 mil pesos no lo sacamos de pura renta con 10 mil pesos si, si sacan casi cualquier tierra te los da y en otros lados hay tierras más caras pero se le llaman tierras de humedad residual esas tierras son unas tierras que son muy retenedoras de agua retienen mucha humedad se puede sembrar a más densidad de plantas la parcela te puede dar desde 15 toneladas para arriba y aquí es al revés desde 15 para abajo aquí un promedio en esta zona es sobre 10 hectáreas sobre 10 toneladas perdón sobre 10 toneladas de una hectárea aquí en esta zona hay zonas que te da de promedios 14 con humedad residual como les digo y pues la tierra también es más cara aquí no, aquí pues no se nos hace cara y ya como les digo en tierras que son juntas que hay una parcelita de unas 5 o 10 hectáreas pues se puede pagar poquito más caro a la nada unos mil pesos más caro pero pues ni la máquina va a andar batallando a la hora de que quiera estrellar o algo va por sus 5 hectáreas o 10 las hace y ahí carga su camión y todo y pues en cambio si tienes 5 hectáreas si tienes una a tantos lados pues hasta para la máquina ni ganas le dan de ir tampoco porque va a ir por una hectárea va a quitar su cabezal va a pasar por entre una arbolera o caminos feos y pues tampoco es puro batallar con eso y pues quise hacerles este video amigos para más que nada para hablar de los precios porque en otros videos solamente les pongo el precio y les muestro la tierra ya pero el precio no todas las tierras valen lo mismo allí influye mucho el predio que sea un ejemplo aquí es una hectárea y si al señor que le rentamos nos renta una hectárea aquí otra hectárea por allá uno o dos kilómetros más pues no va a valer lo mismo a que si nos renta una parcela de unas 5 o 10 hectáreas juntas ¿verdad? pues es mucha diferencia si tiene unas 5 hectáreas juntas a nosotros nos conviene más porque no vamos a tener que andarnos moviendo para otro lado aquí mismo se hace todo el trabajo aquí mismo llegas tienes tu parcelita de 5 hectáreas y no ocupas de andarte moviendo a otro lado a seguir haciendo cualquier cosa y aquí no aquí pues si rentas una hectárea aquí y otra por allá pues vale poquito menos para nosotros vale poquito menos porque en gasolina en tiempo todo eso se va perdiendo pues dinero y pues aquí eso varía mucho si hay una parcelita grande de unas 5 o 10 hectáreas el precio sube y también depende bastante el tipo de suelo si es pura pues pura tierra como aquí si hay piedras hay pegones que no se pueda sembrar las hectáreas completas eso influye mucho también aquí las tierras andan sobre 6 mil pesos una tierra más o menos malita que no sea un suelo muy fértil que tenga piedras que haya bastantes pegones así que no se puedan sembrar hasta los 10, 11 mil o hasta 12 mil pesos hectáreas parejas que sean tablas buenas tablas grandes de 5 o 10 hectáreas como les digo porque son lo más grande que tenemos aquí es una superficie de las más grandes serían unas 10, 15 hectáreas que hay aquí casi todos va de 2 a 3 hectáreas aproximadamente casi todas las parcelas así están y pues las que nosotros agarramos las pagamos un promedio de 10 mil pesos la hectárea porque pues son tierras buenas no están todas juntas pero no están muy chicas aquí es una y por aquí a unos 200 metros está otra parcela de 2 acá abajo está también otra parcela de 2 hectáreas y pues no nos movemos tanto no perdemos tanto tiempo están todas para la misma para la misma área no tenemos que andar de un rancho a otro y pues por eso pagamos un promedio así de 10 mil pesos pero pues allí influye mucho todo lo que les menciono y pues una vez ya levantando la cosecha del ciclo pues ya ya hay que hablar otra vez con el señor hay que hablar con el señor nuevamente para ver si para el otro año nos la vuelve a a dejar aquí ya no le falta mucho vamos el día como el día 30 de octubre yo creo del 30 al 2 al 2 de noviembre por ahí entre esos días ya el maíz ya estaba a sazón ya nomás hay que esperar que se ponga para para molerlo y pues una vez de que de que esté listo para molerse se levanta la cosecha la pastura los costales se entregan y pues ya ahora si hay que hablar con el señor si no vuelve a dejar otra vez la tierra o ya no o ya se la quiere dejar a alguien más o quiere rentarla él miren este ya se desgrana más más o menos ya no nos ha de faltar tanto para para tener forraje para el ganado que este año va a estar muy escaso señores cuando cuando agarramos una tierra mala amigos nosotros lo que hacemos y a tierras malas me refiero a tierras muy ácidas tierras arenosas tierras que están muy empedradas que hace falta que sacar una piedra para poder para poder meter rastra meter subsuelos o lo que sea ahí la pagamos más barata o se habla con el dueño de la tierra para ponernos de acuerdo si si él está conforme de que se pague la tierra un poco más barata y nosotros írsela arreglando por ejemplo si le falta cal para meterle ya sean 3 o 4 toneladas de cal por hectárea pues la cal es cara en la pura cal se va a media hectárea de renta ya se habla con él que como ve si a él le conviene que vayamos mejorando su suelo su tierra que nos la deje más barata o nos la deje unos dos años y ya año con año irle echando poco a poco pero igual una tierra más barata igual donde hay piedra se habla si está de acuerdo en que con el poco dinero que nos rebaje de la renta nosotros le metamos mano de obra para sacar un puñito de piedras o cualquier cosa que tenga la tierra ya la saca uno y para el año que viene pues ya no ya no se le batalla tanto y el año que viene se le puede pagar ahora sí poquito más cara y si te la sigue dejando a ti pues ya para el otro año ya que esté una tierra buena pues ya se la pagas ahora sí a comanda la tierra pues ya normalmente a comanda a comanda corriendo el precio para para salir todos de acuerdo pues hay que primero hablar y ver si la persona está de acuerdo y si a uno tanteamos que nos conviene a los dos pues le damos y si no no hay problema nos pasamos a buscar otros otros terrenos y pues así es esto así es esto de la de la siembra no es fácil rentar hay gente muy trabajosa pero también hay gente muy muy amable y muy consciente de de sus terrenos que tiene y pues ellos saben que para para rentar y para rentar una tierra mala pues no va a valer lo mismo que rentar una tierra parejita que le puedas meter cualquier cosa sin problema rastras subsuelos arados le puedas meter la cultivadora y todo sin algún problema de nada y pues quise hacerles este video amigos para informarles nomás hay poquito de cómo es la la renta cuánto tiempo disponemos de ella cuánto vale que como le dijera qué es los cultivos que podemos sembrar como muchos me habían preguntado en otros videos que he hecho pues aquí les dejo este video ojalá y les sirva y vamos a mandarles unos saludos a unos amigos que me lo pidieron también bueno amigos con mucho gusto le vamos a mandar un saludito para el amigo Fabián Gutiérrez dice que es de la presa de Tecuala Nayarit pero radica en Seattle hay mucha gente que de aquí de México que se va para allá para Estados Unidos pues a tratar de buscar una mejor vida como todos le llaman y pues solamente allá se sabe lo que se le batalla solamente ellos saben por qué se fueron y todo pero qué bueno que nos miren y se acuerden de acá de su tierra para también para para el amigo Ricardo Díaz que también está andy bala allá por Estados Unidos de él radica en Denver en Denver Colorado dice y pues un saludo para toda la raza que tenemos también nosotros por allá todos nuestros primos parientes todo lo que lo que anden por allá tíos y de todo un saludazo si nos ven de aquí desde Juchitlán municipio de Cuqueo Jalisco échenle ganas señores todos los que andan allá todos los que anden también en otro estado tratando de salir adelante así como andamos nosotros echándole ganas a todo y pues aquí les dejamos este video ojalá les sirva y nos vemos en un próximo video amigos